Oh, oye, ya tú sabes quién somos nosotros, Meli, Derrick, Esquen, Jajaja, Sia Escucha nuestra expresión, este es el ritmo para mi gente Lo que hacemos es hito, una cultura muy diferente Escucha nuestra expresión, este es el ritmo para mi gente Lo que hacemos es hito, una cultura muy diferente Suenan las alarmas, este grupo ha llegado, destrozando parlantes desde antaño Engaño como un abogado solo por la pasta, como un cura dice no ser pederasta Desvelo mentiras en formato MP3, tú quieres ganarme, te venzo en un 2x3 Ya lo vas a ver, mi estilo es insuperable, yo no tengo acento, acento es sentido en cada frase Escucha nuestra expresión, este es el ritmo para mi gente Lo que hacemos es hito, una cultura muy diferente Escucha nuestra expresión, este es el ritmo para mi gente Lo que hacemos es hito, una cultura muy diferente De gente que critican raperos, por vestir de ancho, por andar sin miedo La fuerza de mi voz es pura expresión, con la liga interna en mi corazón La exuberancia de mi voz en un micrófono, en un micrófono Conmigo que se vistan, con lo que se vistan, yo no me comparo, yo soy un artista Esto es combinación de rima, a través de la tarima Predeterminación, que me sale por la mente, no por ende la imaginación Sino por la ficción, que muchos ven por la televisión Y así se engañan poco a poco, su propio corazón Yo voy engrimando, cantando el estilo de mi gente Ya tú sabes, otra vez, soy Skane El que viene con la lírica, mete la rima El que sube a tarima, sin ganarse la vida El rap lo llevo en las venas y en el corazón Y no en la ropa, como cualquier vacilón Soy dato un taqui, anteño de corazón Escucha, esto es pura expresión Escucha nuestra expresión, este es el ritmo para mi gente Lo que hacemos es hito, una cultura muy diferente Escucha nuestra expresión, este es el ritmo para mi gente Lo que hacemos es hito, una cultura muy diferente Son incapaces de ganarme en mi terreno Voy a fuego, tomo el micro y suelto frases con esmero Yo no freno, tampoco me detengo Yo voy rápido, pero a la vez voy lento Verso facto en el acto, siempre impactando Oye Dante, súbeme esos bajos Jajaja, Dante Studios, ya tú sabes Ibarra, Inglés